Bueno, pues la otra vez lo organizaron de un día para otro y nos pareció poca cosa. Entonces nos apetecía hacer la andada y venir a la Puebla. Nada, lo pensamos, ella me lo escribió, lo empezamos a mandar y ya está. Hemos venido unos 50. Muy bien, muy bien. Lo mandamos el lunes por Facebook y vía WhatsApp. Y al final, pues ha sido, unos se lo han ido pasando a otros y nos hemos juntado 50, ha estado muy bien. Y luego el clima ha acompañado, o sea, no ha hecho mal día. ¿Qué venís a reivindicar? Pues el mantenimiento de nuestro tren, porque aquí el tren lo van a usar para mercancías y vamos, nos tendrán que pagar un peaje, ¿no? El peaje es que nos mantengan el tren de pasajeros, que es que da vida a estos pueblos. Y gracias hoy a todos los que habéis estado demostrando el interés que realmente tenemos por una cosa tan importante como que en estos dos pueblos se tiene un poco de tren en la sangre, la genética, porque lo sabéis que lo hemos vivido en nuestras familias y muchos de los samperinos y poblanos han acabado en puestos de cierta relevancia en la estación. Seguimos con la misma lucha por tener un Aragón vertebrado que cuide al interior y a lo rural y es un día también muy importante porque se concreta que las acciones están dando resultados. Esta misma semana, por segunda vez, se ha prorrogado el tema de según qué regional es que colaboraba el Gobierno de Aragón. Es cierto que el Gobierno Estatal también tiene que ponerse las filas, que la Renfe es suya y que las líneas lo son, pero yo creo que entre todos tienen que llegar a un diálogo para poder encontrar salida a esto. Y ya en el corto y medio plazo tener una planificación de una gran vertebración de Aragón. Samper siempre ha sido un pueblo muy unido al ferrocarril. Hemos llegado a tener tres líneas de tren e incluso cuatro estaciones en el término municipal. Entonces la gente está muy unida, ha habido muchas familias que han vivido el ferrocarril y entonces al ver que pueden peligrar el servicio de viajeros de regionales que pasa por allí, pues la gente ha mostrado un poco su malestar y queremos eso, reivindicar, que sigan manteniéndose los trenes que hay, que se recuperen todos los servicios después de la pandemia e incluso reivindicar algún servicio nuevo que tendríamos que fomentar para eso, para que la gente se siga quedando en el pueblo y que los pueblos no se vacíen. La Puebla sobre todo y también Samper en muy particular son las estaciones de todo el Bajo Aragón histórico. Contando la zona turolense, aquí aún sigue habiendo hasta el autobús de la zona de Andorra y Alcoriza, que era el que lo traía aquí. En esta estación que estamos han trabajado 99 personas a la vez. O sea, esto ha tenido un mogollón de progreso, lo que decíamos el otro día, ha traído progreso y lo tiene que seguir trayendo. Hay un servicio que salía de Caspe a las 7 de la mañana que iba hacia Barcelona, entonces nos costaría muy poco que ese servicio saliese una hora antes de Zaragoza, por ejemplo a las 6 de la mañana, y que fuese hasta Barcelona. Entonces la gente que vive en Zaragoza podría bajar a trabajar a los pueblos sin tener que depender del coche. Se le daría un buen servicio y la gente se asentaría más en los pueblos. Incluso se podría ir de estos pueblos hasta Barcelona. Gracias.